arrancar con algo simple que tiene que ver con poder conocer lo que se llama nuestro IQ financiero. Todos sabemos que tenemos un coeficiente intelectual que es el que nos permite desarrollarlos o medirnos quizás en determinadas actividades, pero para el negocio de los números y los números relacionados con dinero, siempre tenemos que tener presente esa palabrita financiera que muchos no la entienden o la interpretan, muchos no la entendíamos o no la interpretábamos, de cómo va a marcar el ritmo de nuestro negocio el tener mayor o menor injerencia en conocimientos financieros. Cuando nosotros empezamos a trabajar sobre este modelo de negocios podemos ver dos aspectos, un modelo de compravento, o sea el que compra para revender, es el negocio básico de cualquier comercio en el mundo y un negocio que está preparado para seducir inversores, es decir el negocio financiero. ¿Cuál es el negocio financiero? Es el negocio que te permite a vos realizar una inversión en un negocio y que el dinero trabaje para vos. ¿Qué significa esto? que vos te capitalizas en la misma medida que haces que tu dinero se potencie. Si vos eso lo haces en una línea de negocios independiente, vas a ser responsable del 100% de que ese dinero te dé más dinero, pero vos cuando podés compartir tu negocio, lo que vas a lograr es que quizás se potencie tu negocio, que vos logres tener una menor inversión porque estás dividiendo ese negocio con otra persona, pero vas a tener una menor rentabilidad porque vas a estar dividiendo. O sea que el negocio va a dar una rentabilidad alta, pero la rentabilidad individual, o sea lo que a vos te va a corresponder a fin de mes va a ser dividido por tantas partes que haga. ¿Bien? Para ese modelo de negocio, que es el negocio tradicional, quiero poner un restaurante, pongo un restaurante, pongo plata. Si yo soy un inversionista puse plata y se terminó y no lo trabajo. Si no me alcanzaba para poner el dinero para el restaurante, lo hice con un socio. Entonces a fin de mes nos vamos a llevar mitad cada uno si fuimos en ese porcentaje. Ahora yo puedo hacer un negocio en el cual voy a poner dinero, pero también le voy a poner trabajo. O sea que invierto dinero y también le pongo parte de mi conocimiento, mi experiencia, que puede ser esa inversión que es un mix de capital y trabajo, las dos cosas juntas. Entonces yo voy a cobrar un sueldo por lo que estoy haciendo dentro de ese trabajo, independientemente de las utilidades. O sea que mi sueldo pasa a ser parte de ese gasto operativo que tiene el negocio. Y el negocio va a tener, por un lado, los costos fijos y los costos variables. Un costo fijo va a ser establecer que los sueldos van a ser tanto. Pero un costo variable del negocio puede estar también relacionado por, qué sé yo, por ejemplo, dentro de mis costos fijos yo tengo todos los meses, no sé, los sueldos, los impuestos, las cargas, los aportes, la mercadería, los insumos. Yo sé que es un costo fijo. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que, por ejemplo, un mes yo genere un nuevo contrato en el que tengo muchas personas que vienen a comer a mi restaurante. ¿Por qué? Porque es un pacto con un banco y todos los mediodías vienen a comer. Entonces voy a tener una variación de lo que era un costo inicial de luz, gas, teléfono, lo que sea que consuma, porque voy a tener mayores reservas, porque voy a tener que tener mayor tipo de calefacción prendida. Y ese costo va a incrementarse. Pero ¿qué pasa? ¿Eso me va a llevar a pérdida porque voy a tener más costos? No. Porque la realidad es que mi negocio está creciendo. Porque si bien yo empecé este negocio, puse dinero, empecé a trabajar de lunes a viernes para tantos tenedores, por ejemplo, tantos comensales, y de repente tengo que añadir dos turnos más porque la gente del Banco Río va a venir a trabajar, va a terminar de trabajar y va a venir a comer a mi banco, a mi restaurante, perdón, lo que voy a tener yo es esa apertura del negocio que va a crecer en la medida de que más gente venga a comer a mi restaurante. Y si yo hago las cosas bien, por supuesto que mis costos van a aumentar, pero también va a aumentar mi rentabilidad. Bien, eso va a ser lo que va a ayudar. Entonces el concepto de Robert Kiyosaki en Padre Pobre, ahora también de lo que nosotros aprendimos, es incrementar ese conocimiento financiero. ¿Pero por qué yo estoy hablando de conocimiento financiero en este negocio que puntualmente les planteo, que es el de un restaurante? Porque yo podría vender mi negocio, restaurante, a otras personas, dividiendo por supuesto mi utilidad. Yo podría decirle a mi amigo, qué sé yo, Juan, que ponga dinero en mi restaurante y si Juan pone dinero en mi restaurante, por supuesto le voy a dar una parte, a mí esa parte me va a servir para quedármela, ahorrarla o lo que sea, o puedo salir a costear quizás la inversión inicial que no la pude pagar. Yo capaz que saqué un crédito para poner un restaurante y ese restaurante no lo puedo. Entonces, ¿qué hago? Como no llego a fin de mes, tengo que dividirme. Entonces la mayoría de los negocios en el mundo están hechos para que cuando vos querés asociarte a alguien, disminuya tu utilidad. Querés comprar una casa, la compran entre dos, cuando la vendan, dividís entre dos. Entre tres lo mismo, entre cuatro lo mismo. Y en un negocio de estos, que puede tener la posibilidad de generar mayores beneficios si el negocio crece, también va a ser mayor beneficio, pero se va a dividir de la misma forma. Entonces, hay una realidad que tiene que ver con que nuestro deseo, nuestras ganas de tener dinero, no es lo que nos va a ocasionar un mal. Lo que va a ocasionar el mal en este caso va a ser la carencia de ese dinero. Ahora, pensando en el dinero para invertir y no pensando en el dinero para llevarlo adelante desde el punto de vista del consumo, del gasto, ya sean gastos pasivos o el pensar en que el ahorro a mí me va a permitir poder apuntar a este negocio financiero del que les hablo. La información financiera, como nosotros la trabajamos, va a partir de la base de cuáles son los problemas económicos que tienen las personas en el mundo. Las personas pobres, o sea, los denominados pobres por falta de información o por falta de, en este caso, liquidez, pasan. Que no tienen suficiente dinero, que utilizan el dinero para suplir carencias económicas, que enfrentan el permanente aumento en el costo de vida, o sea, que aumenta el costo de vida y ellos van a estar siempre por debajo y nunca van a poder nivelarlo. Que cuanto más ganan, más impuestos pagan. Esa es una realidad. Que temen a las emergencias o los impendorables. Siempre estás guardando dinero para cuando te pase algo. Que obtenés malos consejos financieros. Es una realidad. Que te dice, tenés plata, no sé, métela en el colchón. Tenés plata, guardala. Tenés plata, métela en un plazo fijo. O que a futuro saben que no van a tener suficiente dinero para poder compensar la falta de ingresos que van a tener cuando se jubilen. Cuando te jubiles, sus ingresos van a bajar y tus gastos quizás aumenten y se incrementen. Por otro lado, el problema económico de los ricos es que tienen demasiado dinero, o sea, que para ellos representa un problema. Necesitan guardarlo e invertirlo. ¿Qué hago con tanta plata? Nunca saben si a los demás, si, perdón, si a los demás les agradan ellos como persona o su dinero. O sea, el tema este importante de la inseguridad y de la inseguridad no por el robo, sino de, che, realmente vos te acercás por mí por lo que tengo o por lo que soy. Por supuesto, necesitan que sus asesores financieros sean mucho más eficaces y demuestren que están a la altura de las circunstancias de esa persona. Tienen quizás que mantener un séquito de vagos o... Realmente hay muchas personas que están relacionadas con el dinero, con el poder, y no quieren dejarlo. Y por supuesto, si su hijo crece dentro del negocio, lo van a mantener con un sueldo, pero bueno, es el famoso niño mimado. Pero nunca va a poder tomar el lugar de ese, del superpoderoso empresario que es el que se sienta sobre ese dinero. Por otro lado, ya anticipan un problema que sería, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Cómo dividimos? Si tienen que hacer las sesiones en vida, hacer todo lo que representa el dividir herencias. Y terminan pagando muchos impuestos y excesivos a lo que es el gobierno. Ahora, la inteligencia financiera lo que va a trabajar es resolver esos problemas que surgen del dinero. Es esa parte de nuestra inteligencia global que vamos a utilizar para resolver problemas financieros. Problemas económicos va a ser una segunda etapa. Lo primero que vamos a tener que hacer es aprender a cómo invertir ese dinero, sea mucho poco el que tenemos. Ese IQ financiero que tiene que ver con el conocimiento financiero, va a partir de producir más dinero, proteger tu dinero, presupuestar tu dinero, es decir, con mi dinero, ¿qué es lo que puedo hacer? Apalancar tu dinero, lo que representaría generar lo mismo que es para el negocio, el apalancamiento financiero termina representando en poder yo tomar del de arriba la información específica que tengo del negocio y al de abajo llevarlo a que se apalanque en la estructura que yo tengo. Y aumentar cada día tu información financiera. Las cosas cambian y saben que los porcentajes y todo lo que estamos hablando nosotros siempre tiene una variación. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia financiera y el IQ financiero? Bueno, la inteligencia financiera es esa parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros. Y el IQ financiero es la medida de ese intelecto. O sea, sería la... La palabra es... Sería mensurar cuánto de eso tenemos nosotros dentro de nuestro intelecto global. El cuadrante de fujo del dinero, esto ya lo conocemos y cómo funciona, de lo que representa el empleado y el autoempleado y por otro lado el dueño y el inversionista y a dónde apuntamos a obtener un ingreso residual versus el ingreso lineal que es el que estamos acostumbrados. O sea, la libertad financiera parte de poder generar nosotros que nuestra inversión se dé en este caso en particular. Entonces, vamos a producir más dinero. Esa sería una realidad de este negocio que estamos planteando. Bueno, comenzamos a analizar los problemas que debemos resolver, involucramos en ellos, nos involucramos en ellos y por supuesto el dinero sería una consecuencia de que arranquemos por este lado. Por otro lado, entender cómo vamos a proteger nuestro dinero. ¿Cómo lo protegemos? Sabiendo que las contribuciones que vamos a hacer en impuestos van a ser lo menos posible, que vamos a obtener consejos bancarios de cómo mover ese dinero. Trabajar con corredores, con compañías de bienes y servicios, cuidarlos de cónyuges y casas fortunas, la novia que se quedó con el dinero, la esposa que se quedó con todo lo tuyo, el cuñado, el vago que se quiere aprovechar tuyo y poder obtener consejos legales. Presupuestar tu dinero sería el número tres. Es decir, gastar lo menos posible no es necesariamente una forma de volverse rico. Si yo tengo dinero y lo guardo, ese dinero va a seguir siendo dinero, salvo que sean dólares y la moneda del país en la que estás devalúe y eso te permite cambiar menos dólares para obtener mayores beneficios. Pero tu presupuesto puede ser con déficit o un presupuesto con excedente. Las prioridades financieras de esa gente de clase media terminan siendo conseguir un empleo que les brinde un salario alto. O sea, buscamos todos el sueldo alto. Realizar los pagos de tu crédito, tu hipoteca o del auto que vas pagando en cuotas, pagar tus cuentas a tiempos y ahorrar y dar dinero quizás, no sé, para la educación de tus hijos, para la iglesia o para lo que quieras hacer. En el número 4 hablamos del apalancamiento de tu dinero. Sin apalancamiento, la mayoría de los trabajadores no podrá reservar suficientemente dinero para el futuro. Esto sucede ¿por qué? Porque entre más dinero ahorran, menos valor tienen. En términos simples, apalancamiento es hacer más con menos. Eso es lo que te permite el apalancamiento financiero de poder, con una pequeña inversión y muchas personas funcionando en este negocio, generar un mayor ingreso. Situación que no sucede cuando vos te apalancás para generar un negocio, el negocio del restaurante, con inversores que van a hacer que tu utilidad sea menor. Inicialmente te va a servir y va a funcionar, pero al final del día te vas a dar cuenta de que tu inversión terminó siendo una inversión limitada en relación a los beneficios. ¿Por qué? Porque tu inversión inicial fue la generadora del negocio, pero cuando vos no pudiste llegar tuviste que recurrir al crédito. Ese crédito puede haber sido un inversor que vino a poner en tu negocio. Y el punto número 5 es aumentar tu información. O sea, establecer, organizar ese conocimiento que nosotros tenemos sobre cómo hacer las cosas en función de las variables económicas y lo que sucede en un país. Con situaciones que respectan, por ejemplo, a tu tiempo, cómo optimizar el tiempo del negocio y el tiempo personal, la credibilidad de tu negocio, si funciona o no, la clasificación, es la información que vos quizás no accedas o que tengas que pagar para acceder a esa información. Por ejemplo, que hice un estudio bursátil de un negocio en particular. ¿Por qué? Porque cotizan la bolsa y tienen una certeza de que lo que vos estás haciendo genera una utilidad que les interesa quizás a grandes inversores de los cuales vos no podrías llegar. La información es relativa, o sea que sabemos que lo que hoy para hoy para nosotros significa una estabilidad, para otros significa una situación de caos y crisis. Y esta información también es engañosa porque lo que yo puedo estar leyendo hoy sobre que está lloviendo en China muchísimo, quizás para mí eso no represente nada y para el que exporta soja en Argentina sabe que sí va a representar eso. ¿Por qué? Porque la soja en China va a representar un ingreso importante a partir de que sus campos no van a estar produciendo. ¿Bien? Esto en líneas generales es para entender por qué nuestro dinero muchas veces antes de invertir requiere que el consejo del que te va a asesorar tenga quizás un asidero de acuerdo a la situación geográfica, al país, al lugar, al momento en el que estamos. Para establecer si un negocio tiene integridad, lo que hay que hacer es ver el nicho, si podés apalancar ese negocio, la capacidad de expansión, o sea, de crecimiento y la predictibilidad, es decir, saber hacia el futuro cómo va a funcionar. Pero la integridad del dinero se basa en la solidez, la incorruptibilidad y la totalidad de lo que estamos haciendo. Desarrollar el ingenio financiero, es decir, desarrollar lo que nosotros hoy entendemos como ese IQ financiero, va a permitirnos poder entrar en una situación como la que vamos a analizar ahora que tiene que ver con la respuesta a gente que tiene dinero, que lo quiere invertir de alguna forma, pero lo va a invertir en este modelo pasivo del negocio financiero que es dejar que el dinero trabaje pero sin involucrarse. Entonces vos podés lograr que un determinado monto de dinero se capitalice y tengas mayor cantidad de utilidades pero sabiendo de que tu dinero te va a dar a vos ese ingreso residual pero que no va a estar no va a ser muy diferente al ingreso lineal que estamos hablando porque ese dinero con el resultado o el producido de un beneficio financiero que te puede dar un banco que te puede dar, qué sé yo, no sé, una esquivanía en la que dispusiste el dinero a trabajar va a estar relacionado con lo que el mercado inmobiliario establece o sea que si se venden propiedades quizás y vos pusiste el dinero en la escribanía y bueno, el escribano va a dar quizás mayores créditos y ese crédito va a estar garantizado y quizás sí está garantizado con una hipoteca, bueno, tu negocio está garantizado pero cuanto más garantizado está el negocio también el riesgo es menor y la utilidad es menor entonces nosotros ¿qué queremos? negocios que estén garantizados que nos den una mayor utilidad y que el riesgo sea el menor posible como para eso tenemos que lograr el apalancamiento y para lograr el apalancamiento yo le preguntaría por ejemplo a Lucas si es donde partimos de esto y vamos a hacer los números juntos ¿qué negocio financiero conoces? Bueno, sacando Nuskin y vos lo nombraste por ejemplo un plazo fijo comprar dólares si yo no conociera Nuskin diría eso perfecto quizás tener una casa y alquilarla bien, pero para comprar la casa deberíamos tener el dinero y ahí empezar el negocio pero bueno, ese podría ser uno que es el plazo fijo y el plazo fijo surge de una elección es decir, ¿dónde voy a poner mi dinero? y con el miedo que tenemos los argentinos con la experiencia vivida ¿bien? entonces por ejemplo dentro de un banco como dijiste vos vamos a nosotros depositar nuestro dinero pero hagamos lo siguiente vamos a elegir ese banco vamos a buscarnos las tasas por ejemplo el banco que más te paga te va a pagar una tasa de interés una tasa de interés más alta pero el tiempo que tenés que dejar a disponibilidad del banco el dinero va a ser mayor entonces en este caso vamos a tomar el de 12 meses un banco o un prestamista está pagando un promedio de pesos entre un 29 o sea en pesos entre un 29 y un 50% anual dependiendo de las circunstancias pero vamos a movernos en ese monto entonces vamos a tomar que para una inversión de 30.000 pesos en un plazo fijo de 365 días esta tasa debe estar desactualizada pero vamos a tomar como relación lo que pasó el año pasado a esta misma altura que no creo que diste mucho no te lo creo que debe ser menor hoy lo que está dando el banco yo pongo 30.000 pesos en el banco en el banco qué sé yo este dice el que más pagaba es que es afluenta que es afluenta crédito humano no sé qué será me va a dar una utilidad de 14.490 pesos el banco de alicia 11.000 la hecha de visión 11.000 el banco de la nación 10.000 el Santander Río 9.600 el hipotecario 9.000 y el que menos me estaré dando es el ICBC 6.141 pesos o sea que estamos tomando una relación de muchos bancos donde yo quiero invertir 30.000 pesos pero en este caso vamos a elegir Galicia que fue el que me dio un promedio de un 37% de interés anual ¿ese es un negocio financiero? sí, correcto es un negocio en el cual yo estoy poniendo el dinero el dinero trabaja para mí y a la noche me voy a acostar a dormir y la mañana voy a tener más plata esa es una realidad ahora esa realidad va ligada a lo que hablamos antes donde yo voy a obtener ese mismo porcentaje que me estableció el banco y no más es un contrato de plazo fijo en el cual tengo que dejar mi dinero parado tanto tiempo retirarlo a fin de mes y cuando lo retiro a fin de mes si yo lo dejé 30 días lo que voy a recibir es menos que si lo dejé 60 y menos que si lo dejé 12 meses ¿ok? pero la realidad es esta yo me encuentro con alguien que quiere hacer un negocio y resulta que trabajaba como Lucas que trabajaba en la farmacia y lo indemnizan y Lucas lo indemnizaron con 31.444 pesos esto era el monto equivalente a en su momento creo que fue a 4 kits fue lo que lo que hice yo que eran 1000 puntos bien hoy deberíamos hacer lo mismo con Lucas si querés lo hacemos con números ¿cuánto representaría al día de hoy? 10.000 pesos más o menos serían 40.000 pesos ¿correcto? sí, correcto entonces Lucas recibe 40.000 pesos de indemnización ¿y qué hace con los 40.000 pesos? por supuesto en su idea era la de poner un plazo fijo iba a poner los 40.000 pesos a plazo fijo si hablamos de que los 40.000 pesos representaban un 37% dijimos que es un 37% anual o sea que el 37% dividido 12 meses es un 3.08 lo que estoy mostrando es ahí entonces dijimos 40.000 pesos 40.000 pesos por un 3.08% representa que Lucas va a ganar por mes 1.232 pesos acá es menor la relación porque el monto era menor entonces Lucas gana por mes 1.200 pesos eso significa que en 12 meses va a haber ganado por haber invertido 40.000 pesos va a haber ganado promedio de 15.000 pesos o sea que él ganó 15.000 pesos dejando sus 40.000 pesos durante un año inmovilizado bien el riesgo fue menor si fue menor el banco Alice es solvente y si es solvente eran en pesos y si es verdad pero que pasó a un año la moneda se devaluó y más en este país o sea lo que compraba con 40.000 pesos en enero cuando hizo el plazo fijo va a querer volver a comprar lo mismo en enero del año que viene o febrero del año siguiente y no va a comprarlo esa es la devaluación del dinero por supuesto su negocio se devaluó si se devaluó él tuvo posibilidad de generar algo para que no se devalúe en ese momento no porque el dinero estuvo inmovilizado entonces entender que esto sucede y pasa siempre es lo que nos permite a nosotros poder manejar ese concepto financiero de los negocios para poder recomendarle a alguien que si quiere hacer la inversión o alguien que no tiene ni idea de qué hacer o que quiere mejorar su negocio mostrándole que existe esta posibilidad entonces dentro de las ideas que podemos trabajar los gráficos los cálculos y todo lo que se les ocurre podemos partir de este negocio financiero de este modelo de Nuskin como negocio financiero y como sería Lucas con 40.000 pesos compramos 4 kits ¿puedes la utilidad de un distribuidor por 4 kits? ya notas en un papelito si podes así me vas ayudando 1.050 pesos perdón no se me activaba el micrófono 1.050 pesos o sea que es más o menos lo mismo en un mes esta persona invirtió 40.000 y al vender todos esos kits obtuvo 4.000 pesos ¿correcto? sí bien ¿cuánto es 4.000 pesos de 40.000 en porcentaje? en el 10% ¿y cuánto era el porcentaje que teníamos con los 40.000 pesos en el Banco Río? si no me equivoco era el 3.08 3.08 3.08 bien ahí ya tenemos una diferencia de 7 puntos eso marca mi IQ financiero ¿por qué? porque hacer un negocio en el que yo invierto 40.000 y gano 4.000 es un negocio que tiene un mayor IQ financiero que un negocio en el que invierto 40.000 y gano 1.000 ¿claro eso? bien ahora potenciémoslo tenemos que Lucas con su indemnización de 40.000 pesos ganó 4.000 el primer mes anota Lucas 4.000 ¿qué pasó? al siguiente mes como yo les mostré el modelo de negocio les dije que ese mes teníamos que ir por en este caso con un esquema de calificación anterior ¿no? pero vamos a pensar de que tenemos que volver a hacer no sé vamos a hacer una calificación lenta y vamos a hacer 1.500 puntos o sea que el primer mes hacemos 1.000 con 2 bloques el segundo hacemos 1.500 con 6 bloques ¿correcto Lucas? sí, correcto liste con estos 6 bloques ¿qué hicimos? ganamos 6.000 ¿sí? perdón con 6 kits 6.000 sí con 6 kits perdón con 6 kits 6.000 y con 6 kits 6.000 yo llegué a una calificación de 1.500 puntos ¿sí? sí cumplí cumplí los días que cumplí ¿y cuánto gané? gané 6.000 pesos ¿eso es correcto? sí bien entonces yo llevo ganados 6.000 más 4.000 10.000 pesos en 2 meses sí, correcto y en el ejemplo del banco ¿cuánto tenía para ganar 15.000 casi? un año un año y acá lo gané en 2 meses ¿que tuve que vender? sí pero es parte de ese modelo en el cual yo les hablo de que yo puedo generar lo que es capital y trabajo capital es mi inversión trabajo es que yo vendí ¿es tan difícil vender 4 kits? hay que verlo ¿es tan difícil vender 6 kits? hay que verlo pero para eso está el apalancamiento que otros negocios no tienen que el restaurante no tiene porque cuando yo me apalanco genero una mayor utilidad ¿por qué? porque mi utilidad se potencia con el apalancamiento hacia arriba hacia abajo si es hacia abajo en este caso estoy generando que más gente genere más dinero sin dividir mi utilidad ¿hasta ahí vamos? listo 6.000 y 4.000 en el tercer mes vamos a dar de cuenta que metimos 8 kits ¿correcto? 8 kits me dieron una utilidad de casi 8.000 pesos entonces yo llego 18.000 pesos de 8.000 pesos ¿más? sí porque en realidad es 1.050 por kit si vos vendiste 8 son 8.400 pesos bien o sea que tenemos más o menos ponerle con los 50 pesos de los otros casi 20.000 pesos que venimos arrastrando o sea que en 3 meses yo generé 20.000 pesos pero todavía no logré generar la calificación ¿por qué? porque lo hice de a 1.000 a 1.500 y 2.000 ¿cuánto hice? 4.500 ¿correcto? me están faltando 1.500 puntos más exacto o sea que si yo tomo el ejemplo anterior lo vuelvo a duplicar con 6 kits más en 4 meses lo generé otros 6.000 pesos más o sea en una calificación de 4 meses o sea en la hice recontra tranquilo generé 25.000 pesos ¿cuál era mi inversión? inicial 40.000 pero yo invertí 40.000 y sigo teniendo los 40.000 en kits lo único que hice fue movilizar la parte mía del trabajo porque yo con 4 kits que lo fui moviendo siempre fui generando sobre mi inversión la utilidad y nunca dejé de tener los kits los otros kits vienen del producido del apalancamiento ¿por qué? porque conocí distribuidores que quisieron comprarlo y les mostré el modelo de negocio ¿hasta ahí me siguen? en el cuarto mes como les dije me convierto en ejecutivo en este caso sería en el quinto mes ¿y cuánto ganaría yo Lucas si directamente el negocio Diego o el negocio Lucas vende en este caso 12 kits ya te digo ganas 12.000 para perdón ganas 1050 por 12 o sea eso da 12.600 pesos por un lado y por otro lado ganas 10.400 pesos de bono de ejecutivo o sea que estás ganando por 12 kits 23.000 pesos 23.000 pesos ¿y cuánto habíamos ganando del mes anterior? 26.000 los cuatro meses anteriores la sumatoria de los cuatro veníamos ganando 24.400 y acá en un mes ganamos 23.000 y si sumamos y si sumamos los dos en el quinto mes yo ya recuperé mi inversión en el quinto mes la ganancia total al quinto mes es de 47.400 correcto es utilidad pura ¿por qué? porque la inversión yo ya la recuperé ¿por qué? porque los kits los sigo teniendo es decir los kits representan dinero pero es el modelo de mi negocio el kit representa los tenedores los cubiertos las mesas de mi restaurante con la diferencia de que esa inversión mía en cualquier momento la meto dentro del negocio o la saco entonces yo tranquilamente estaría en condiciones de mis próximos cuatro kits retirar utilidad y ¿sabes qué? la plata esa me la guardo ahora ¿vos guardarías los 24.000 pesos perdón los 40.000 pesos de los kits para invertirlos en un plazo fijo después que te mostré este negocio? y depende si con 40.000 pesos gane 47.000 depende de cómo esté la situación en ese momento pero si no invertiría los 47.000 de vuelta para poder ganar más exacto o invertirías en tu IQ financiero o tendrías más viajes más consejos te comprarías quizás un auto más rentable para poder moverte más lejos o te comprarías un mejor teléfono para comunicarte con más personas o la computadora para poder presentar el negocio hay un montón de inversiones que se pueden hacer relativas al negocio sin tener presente la compra de los kits pero eso es una etapa posterior bien entonces hablamos de 47.000 en el quinto mes quinto y sexto mes vamos a repetir lo mismo de que vos solo moviste 12 kits ¿cuánto es? y vamos 47.000 más 23.000 ¿era? moviendo lo mismo si si soy ejecutivo si 23.000 listo suma 47 más 23 da 70.400 perfecto suma otros de vuelta 23 porque siguen pasando los meses y yo estoy diciendo que estoy trabajando solo como ejecutivo sin tener en cuenta la profundidad mía ¿otro 23? da 93.400 siguen pasando los meses y repito lo mismo otros 23 ahí llegamos al octavo mes 116.400 otro mes más 23.000 tendremos 139.400 otro mes más 23.000 162.400 otro mes más 23.000 lo está siguiendo ¿no? los meses 185.400 y me queda un mes más porque habíamos empezado con uno distinto y otros 23.000 más 208.400 ok invertí 40.000 obtuve durante 12 meses en el primer mes lo que les mostré yo hoy que fue multiplicándose hasta llegar a 200 208.000 208.400 ok 208.400 fue la utilidad mía por haber vendido todos los meses esos kits habiendo invertido 40.000 pesos y todavía lo sigo teniendo esos 4 kits entonces vamos a presentar este modelo de negocio entendiendo de que sin importar si los precios aumentaron sin importar que para nuestro negocio el costo de si yo tengo que comprar insumos en este caso va a ser un costo que varió porque porque el precio aumentó si yo fue la que estoy invirtiendo pero recuerden que nosotros en este negocio y nos queremos preocupar por los precios por el aumento de precios en función de mi negocio es cuando invertís que te preocupas por el precio que estás pagando vos lo otro es la reposición de los productos que querés tener vos por supuesto van a ser más caros pero si estás dentro del negocio la utilidad va a estar relacionada con el punto y si el punto aumenta el beneficio aumenta entonces para no 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 generar ruido o falsos quizás falsos conceptos financieros dentro del negocio tenemos que entender de que este modelo del negocio desde el que estamos trabajando nosotros nos permite ganar más independientemente de que el costo fijo aumente o que el costo variable aumente ¿por qué? porque para nosotros el apalancamiento es lo que nos va a permitir decir mi negocio financiero se potencia en la medida de que invito más personas yo a mi negocio independientemente de lo que yo venda lo que mostré recién fue un concepto de venta de negocio de venta yo solo vendiendo 12 kits por mes con distribuidores si quieren que vendieron debajo mío o yo vendiéndolos por mes como muchas veces lo hago ese es el ejemplo mío y la consideración de cómo relacionar mi negocio con un negocio financiero por excelencia como es el del plazo fijo ahora piensen ustedes que tienen que contarles este modelo de negocio a alguien ¿no usarían este ejemplo? bueno ahí es donde se olvidan de la lista de precios y del aumento del 5% ¿por qué? porque el que va a invertir va a invertir en función a una lista nueva que no conoce lo que pasó entonces que no nos movilice este tema del aumento para seguir ofreciendo esto porque los que sabemos que aumenta somos nosotros ahora dentro del negocio de inversión por supuesto que si hoy van y compran un precio menor lo van a vender más caro el mes que viene pero para el negocio financiero no tiene incidencia ¿por qué? porque lo que vos compraste hoy a 4.000 pesos vos lo compraste lo vas a vender a 5.000 pesos pero cuando tengas que reponer el producto lo vas a tener que pagar a 5.000 pesos de vuelta entonces no tiene incidencia el comprar más barato en el negocio financiero salvo que vos utilices la compra de estos productos para un beneficio propio porque compraste más barato para algo que vas a usar que no va a obtener una utilidad inmediata porque es consumo o salvo que vos lo utilices para generar acciones generar promociones o que el dinero que vayas a obtener de la venta ese producto no vuelva a ser ingresado a Nuskin pero si hablamos en puntos el mismo dinero que te sale hoy comprarlo antes de las 12 de la noche le va a salir lo mismo a la persona que lo compre mañana por más que lo vas haya tenido más barato ¿de qué sirve esto? volvemos para incrementar nuestro IQ financiero y poder desarrollar un modelo de negocio quizás que me permita con los productos hacer otro tipo de cosas así que bueno espero les haya abierto un poquito la cabecita a mí me lo hablé también como siempre leer y volver a leer las cosas me hace repensar y más que esto no lo tenía actualizado así que estuvo bueno el ejercicio de poder trabajarlo de esta forma Lu buenas noches a todos si tienen dudas o algo después me pueden escribir no hay ningún problema lo repasamos pero esto es muy simple no tiene magia y tiene que ver con negocios que hacen todas las personas todos los días cuando son indemnizados en sus empleos Diego bueno Lu ahí estamos todo el cierre es tuyo algo que decir Lu para mí si tengo una acotación muy zarpada hablando en criollo vos con esto que mostraste ganaríamos 208 mil pesos en un año y eso daría un interés del 277% anual o sea ganamos a un interés del 277% anual versus otros intereses que dan el 50% o el 70% como vos habías dicho 277% de interés viste con una inversión de 40 mil y no tuvimos en cuenta el negocio real financiero que es el de el de la descendencia el de tu equipo tu estructura generando exactamente lo mismo que eso no tocamos un centavo exactamente exactamente así que bueno gracias Diego si querés acotar algo más no 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 solo eso gracias por escucharnos y bueno seguimos haciendo lo mismo y haciendo que otras personas lo conozcan también beso grande a todos que tengan buenas noches y Lu despedite vos y cerrá con tus avisos dale muchas gracias bueno 208 mil pesos en un año no sé si alguna vez escucharon la forma de hacerlo pero bueno lo acaban de escuchar así que ahí tenemos y está muy bueno otra acotación que voy a hacer que este esta diapositiva Diego la había preparado en agosto del año pasado con lo cual hace 6 meses atrás y la ganancia total que le había calculado era de 140 mil hoy estamos hablando de 208 mil por la misma acción entonces eso también demuestra como Nuskin está influenciando en la forma de pago está muy muy bueno así que bueno gracias Diego por la la acotación siempre impecable anuncios parroquiales en 25 minutos empieza la presentación de negocios a las 22 mañana a las 22 hay otra presentación el miércoles a las 22 hay otra presentación y el jueves tenemos la webinar del Team Elite a las 21 30 comienza hasta las 23 esas webinars están siendo literalmente explosivas muy buena y preparándonos para la llegada de Perú en 3 semanas y media bueno un gran abrazo a todos gracias Diego por estar si alguno tiene una pregunta por favor póngala acá pero bueno nada gracias por las dos partes acá vimos como los productos y los genes si se acuerdan todo eso que vimos antes los genes como se prenden como se apagan el mapita y todo eso tienen también una relación con la cantidad de dinero que ganamos así que bueno muchas gracias a todos un abrazo y nos vemos el próximo lunes en otro new channel chau chau